Parece que el verano nunca no llega No me vale el cuarto, no me deja pensar ¿Cuánto hace que me fuiste? Que alguien me despierte Que alguien me rescate de mí Otra vez Te donta que me lo Acho que el vasud FOTOGRAFÍA Bueno, como está dicho tantas veces, la fotografía es el arte de la clase media. Y yo propongo como una familia de clase media, entonces tuve acceso a las librerías, a los textos, a las bibliotecas. Probablemente si yo hubiera sido un indio boliviano me hubiera costado mucho más el ser fotógrafo. Pero por un lado mi papá en el inicio fue un envión muy grande porque yo tenía una relación muy mala con mi papá como todo adolescente y sin embargo la fotografía era un nexo de diálogo, era un puente con mi viejo. De hecho lo sigue siendo, casi cuando nos juntamos hablamos solo de fotografía me parece. No es casual que haya sido tan importante teniendo que ver con la relación con el padre. Y después yo, digamos, yo me enamoré de la fotografía. Fue así un amor a primera vista, me atravesó el corazón y dije esto lo quiero hacer toda la vida. De hecho yo fui teniendo distintos empleos y lo que nunca dejé de llevar encima fue la cámara. El día que me detiene la policía en Belgrano cuando yo iba caminando por la calle, que me secuestran los parapoliciales, yo tenía la cámara en el bolsito y tenía 21 años. O sea, siempre me ha acompañado la cámara toda la vida. Me interesaba mucho el periodismo porque era un poco estar en la realidad. Para mí era un poco estar con gente a la que no podía acceder normalmente porque no tenía ninguna relación con ellos, pero era participar de sus luchas, sus alegrías, sus desgracias, todo eso. Y me pareció muy interesante ser el mirón. Eso fue entre los 19 y los 21 años. Después pasó algo que me cambió mucho la vida. Fui detenido acá en la época de la dictadura. En la cárcel no pude sacar fotos. Estuve siete meses preso y después me exilé en España. En España sí, seguí sacando fotos para mí. Hice varios boletines sindicales. Porque seguí militando en política unos años más. Y siempre la fotografía era en función de la militancia política. De izquierda, por supuesto, lo aclaro para que no haya dudas. Bueno, después cuando volví, tuve un tiempo acá trabajando de diversas cosas hasta que me decidí a iniciarme como reportero gráfico ya de manera más seria, más oficial. Durante dos años fui fotógrafo del diario de un semanario de un partido político del MAS. Se llamaba Solidaridad Socialista. Y después entré en Página 12 en el año 87. El 15 de agosto del 87. Y estuve dos años. Fue una muy linda experiencia la de Página 12 porque éramos todos más o menos interesados en lo mismo los fotógrafos que estábamos. Y a pesar de que el jefe era jefe, nos daba mucha libertad a la hora de fotografiar. Y eso nos ayudó mucho a aprender y abrirnos la cabeza. Después de eso me fui a Paraguay y ya empecé a trabajar en otros diarios como fotógrafo y como editor de fotos. También por una razón muy casual. Lo de editor de fotos hacía mucho calor en Paraguay. Yo no aguantaba todo el día en la calle porque hacía 42 grados. Entonces dije ¿qué puedo hacer para poder estar, aunque sea mediodía, con aire acondicionado? Y se me ocurrió ser editor fotográfico, que estás con aire acondicionado. Volví a Argentina en el año 98 para trabajar como editor de fotografía de la revista 23. Ahí estuve tres años hasta que me echaron también. Y me dediqué a la docencia. Fue algo muy interesante la docencia. La verdad que me dio mucho, mucho... Me aportó muchísimo la experiencia de los alumnos y el aprender a enseñar también. Estaba de novio con una paraguaya que le ofrecieron trabajo y se fue a vivir allá. Y entonces yo la seguí. Ella se llama Shirley Banks y es mi esposa ahora. Tenemos cuatro hijos y un nieto. O sea que no fue bien. Y la segunda vez porque Associated Press necesitaba cubrir un puesto en Paraguay. Que había quedado libre. Y como yo era el que conocía me ofrecieron ir por dos meses. Y eso es lo que tiene Paraguay, que es... Te atrapa. Es un país totalmente mediterráneo. Roabastos decía que es una isla rodeada de tierra. Y tiene razón. Entonces una vez que uno entra es muy difícil salir de Paraguay. Cuesta mucho. Incluso es un país con pocas relaciones internacionales. Es muy difícil leer diarios del mundo en Asunción, como no sea por internet. Una situación muy particular. Aproveché, digamos, las situaciones que me daba el empleo para fotografiar para mí también. Entonces siempre traté de rescatar los negativos y quedármelos en la época en que se sacaba con negativo. Bueno, y así se fueron armando distintas historias. Realmente no empezó de manera muy consciente ninguno de los dos ensayos que vinieron posteriormente, como fue Rompanfilas y El Embudo, que está dedicado al maltrato de los conscriptos en el Servicio Militar Obligatorio de Paraguay. El primero y el segundo a la prisión de jóvenes menores de edad. Los fui fotografiando durante años y me di cuenta que realmente la historia prácticamente se contaba sola. Era cuestión de ordenar las fotos de la mejor manera posible. Y sí, los últimos dos años ya, más consciente de que tenía esa historia, ya fui a buscar. Fui a buscar ya las fotos que necesitaba. Pero medio que se contó sola la historia. Y tuvieron mucho efecto en la sociedad paraguaya ambos. Tanto el de Rompanfilas, el del Servicio Militar, que hay una campaña muy grande allá de los Objetores de Conciencia, del movimiento de Objetores de Conciencia, que es la única manera legal de zafar del Servicio Militar. Lo usaron en exposiciones en distintos lugares del país. Y es material de propaganda permanente. Sobre todo en un país donde prácticamente no hay cultura de leer. Es una cultura oral. La cultura guaraní es una cultura oral, sobre todo. Entonces, el material audiovisual siempre es muy valorado para cualquier tipo de propaganda política. En este caso, por los Objetores de Conciencia, porque ellos iban al campo. Y era una forma muy fácil de iniciar la charla y de conversar con los jóvenes campesinos, que iban a ser después víctimas del Servicio Militar. El libro de Rompanfilas lo vieron como un error de inteligencia. Porque realmente yo nunca pretendí infiltrarme ni nada. Iba y sacaba fotos como cualquier persona que podía andar ahí. Y me dieron permiso siempre. Pero ellos siempre lo vieron como un error de ellos de inteligencia. Nunca me lo echaron en cara, al contrario, me respetan mucho. Y saben que no hubo más que la intención individual de denunciar una situación injusta. Y ya está. Creo que no hubo más que la influencia sin interés cética. ¡No, no, no! Y ya está. 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 El libro de la cárcel sirvió para trasladar la cárcel del lugar y estar en un lugar más cómodo ahora, por ejemplo. Por un lado tuvieron consecuencias negativas que nunca más pudo entrar nadie de esos lugares y sacar fotos, porque lo reprimieron totalmente. Pero por otro lado, los jóvenes están en un poquito mejor condiciones de encarcelamiento, porque están en un lugar donde pueden trabajar, pueden hacer cosas, antes estaban asinados en lugares muy chicos, ahora no están en celdas sino en piezas, con puertas y no rejas, aunque estén privados de su libertad. Así que yo me siento muy satisfecho de los trabajos documentales, porque yo los hice, porque me sentí en la obligación de hacerlo, haber sido testigo de esas injusticias, pero nunca pensé que tuvieron las consecuencias que tuvieron. Fue una herramienta más dentro de la lucha de la gente por sus derechos. Ahí no hubo ni beca, ni financiación, fue todo robado a las horas libres, a las horas de trabajo y tal vez por eso tuvo el resultado que tuvo, porque fue hecho con mucha sinceridad, humildad, no sé cómo llamarlo, no fue pretencioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Ese fotografío por necesidad se me ocurrió hacerlo cuando me despidieron de la revista 23, que me quedé sin trabajo de reportero gráfico y de todas maneras tenía muchas necesidades de seguir fotografiando. Entonces cuando yo venía al taller en bicicleta sacaba esas fotos por la calle de Buenos Aires. Y como la Polaroid siempre la llevaba conmigo porque ese mismo año me volvieron a dar una beca de rollos, de cantidad de películas de la Polaroid, entonces la usé en eso. Pero es más una cuestión casi autobiográfica o introspectiva, no tiene una pretensión documental ese trabajo ni más que mostrar las fotos. De algún punto de vista el punto está más puesto en la estética que en contar una historia. Yo tengo una amiga que me dice siempre, fotos buenas saca mi abuelita. Como diciendo que el hecho importante en los trabajos, en los ensayos, no es la foto buena, sino cómo las compagina uno para que haya un discurso. La edición es lo más importante, es lo único importante, porque a veces fotos que no son tan interesantes vistas individualmente tienen un papel fundamental en el desarrollo de una historia y hay que ponerlas bien. Yo a veces tengo el sueño de que varias veces soñé incluso que yo era invisible y podía fotografiar cosas sin que me vea la gente. Estando en escenas así totalmente restringidas al público, incluso a la prensa, yo soñé que estaba ahí y podía fotografiar. Entonces cuando una vez a mi mujer le chocaron el auto, yo tuve que alcanzarla, me fui en bicicleta, era muy temprano, y me di cuenta de que no había testigos en el choque y no iba a ver. Yo no tenía la cámara encima y sabía que la foto podía llegar a ser una prueba en un juicio de un accidente automovilístico. Entonces empecé a sacar fotos con el celular, un celular que tenía ya hace tres años, nunca había sacado una foto con el celular, nunca. Y empecé a sacar fotos y las copié para presentar la denuncia al juez. Y cuando vi las copias, dije, no puede ser esto, qué buena calidad que tiene. Y entonces, del día que chocó, empecé a sacar con el celular como un boludo, digamos. Va, 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 boludeando, nadie se da cuenta porque uno hace como que está marcando, nada más, ¿viste? Entonces la escena no se rompe. Si ponen, ustedes dos están charlando ahí, una conversación íntima entre dos amigas, lo que sea. Si yo vengo con una cámara, ustedes van a sentir que le estoy apuntando con un cañón y que las quiero matar, digamos, en lugar de algo que es reflejar un momento de conversación. Yo saco mi teléfono, ustedes van a seguir conversando y no van a dar ni bola. Y eso pasa, eso pasa en todos los sectores sociales. Entonces el teléfono, para mí, ese jueguito con el que empecé con el teléfono fue un poco concretar el sueño de ser invisible. ¡Gracias! a veces yo viajo con la agencia yo estoy trabajando para Sociedad de Preci y a veces me necesitan que dé una mano que ayude en otros lugares y bueno, lo del carnaval fue una experiencia interesante nunca pensé que fuera un trabajo tan arduo porque realmente dormíamos tres horas por día pero fue muy interesante nunca había estado en el carnaval de Río y fue muy copado desde el punto de vista de las imágenes que se podían hacer es algo tan masivo y tan insólito para mí que lo pasé muy bien sobre todo en el bloco de Alhama que es algo alternativo a la parte comercial de Red de Globo y todo eso prácticamente Red de Globo es la dueña del carnaval de Río todo es producido y se gastan yo creo que cientos de millones de dólares en el carnaval de Río en cambio el bloco de Alhama es algo totalmente hecho a pulmón por un grupo de jóvenes de un lugar que se llama Paratí que queda a 200 kilómetros al sur de Río bueno, y que convoca bastante gente también fácilmente yo creo que vi bailar embarrados a 2.000 personas Bolivia es un país que me apasiona me apasiona por distintas razones una porque geográficamente es muy interesante totalmente distinto a Paraguay y a Argentina que es un país, digamos, Buenos Aires es chato Paraguay también, no tiene ni un chichón en el medio entonces Bolivia me encanta por la montaña porque la luz del color del cielo es distinto totalmente distinto el sol es muy fuerte la gente es muy interesante y también es como el clima muy dura, muy resistente y realmente tiene la clase obrera mejor organizada de toda América Latina yo nunca pude hablar con obreros tan conscientes de su lucha como en Bolivia había una vez, me pasó una anécdota estando en el año 2004 que había una asamblea en frente de la vicepresidencia y me llama uno de los líderes Aymará estaban todos con sus trajes de líder Aymará que tiene un látigo muy grande que le sirve como arma de defensa y demás y me llama un tipo del medio de la asamblea y me dice ¿usted dónde es? imagínate, yo a los bolivianos les llevo como dos cabezas al más alto y le digo yo soy de Paraguay y me dice no sabía que en Paraguay eran tan altos le digo no, en realidad soy argentino pero vivo en Paraguay y aquí viene y le digo mire, estoy sacando fotos para una agencia de Estados Unidos que se llama P y bueno y yo cubro estas noticias de la actualidad con fotos me dice bueno, mire, acá él sabe castellano me dice el tipo porque yo hablo muy poco castellano él sabe castellano y le va a explicar por qué estamos acá entonces yo le digo bueno, a ver, cuénteme me dice nosotros estamos acá porque queremos tomar el poder entonces yo me quedé atragantado dije nunca me lo dijeron tan claro nadie a ver cómo es eso me dice ya estamos cansados me dice mis abuelos mis tatarabuelos a todos nos jodieron 500 años hace que nos vienen jodiendo me dice el tipo tenemos que tomar el poder porque ya no creemos en nadie entonces acá hay que poner un indio en el poder bueno, dos años después subió Morales y fue una experiencia muy interesante todo el trayecto ese como digamos hay un vuelo o dos vuelos diarios de Asunción a La Paz era el que estaba más cerca entonces la agencia me estuvo mandando casi todo ese año seguido y para mí fue una de las experiencias más interesantes de mi vida porque fue una lucha concreta que culminó en un éxito cosa muy rara para la clase obrera hoy en día además Evo Morales me cae muy bien ahora estoy tratando de terminar de editar y diseñar en lo que me ha ayudado mucho Gabriel Díaz y Adriana Lestido un libro que es la historia de mi familia cercana que son más o menos 14 años de sacar fotos también sin la intención de nada pero después me di cuenta que estaba la historia ahí y también hay fotos que no saqué yo sino algunas que sacaron amigos y otras que sacaron mis hijos mi mujer bueno, eso es lo que estoy terminando ahora de editar para ver si lo puedo publicar el año que viene fundamentalmente sentía que siempre mi motivación fundamental había sido el odio que siento por la injusticia si bien eso refleja por otro lado amor hacia la justicia lo que movilizaba era el odio entonces el odio como movilizador se ve que es interesante pero pero llega un momento que uno se cansa de eso y dice bueno ¿qué puedo hacer por el amor? esta remira es en honor a un fotógrafo Bilal Hussein que fue uno de los únicos fotógrafos en fotografiar la resistencia iraquí durante los bombardeos del ejército de Estados Unidos eso fue hace más de un año el muchacho este es iraquí ganó el premio Pulitzer con las fotos que es probablemente el premio más importante de los Estados Unidos él es trabaja trabaja para la agencia de Associated Press que es donde yo también trabajo y el ejército norteamericano lo metió preso y hace un año que está preso en una cárcel de Bagdad con un traje naranja no hay ninguna prueba presentada en su contra de hecho no hay un juicio sostenido porque no no hay nada que decir simplemente las sospechas del ejército norteamericano de que él tiene relaciones con la resistencia iraquí a la invasión de Estados Unidos este me parece que es totalmente injusto y que es una consecuencia de un trabajo fotográfico muy bien hecho por eso me hice esta remera y cuando puedo la muestro para que se enteren que hay fotógrafos que son rehenes de su propia conciencia un deseo en relación a lo fotográfico que deje de prostituirse tanto la fotografía ese sería el mayor deseo que la fotografía sea arte sea comunicación sea lo que sea pero que deje de prostituirse tanto porque hoy en día la fotografía es un arte de los más prostituidos de todos en los medios de comunicación hacen un uso totalmente mercenario de la fotografía tanto en publicidad como en prensa y me parece que podría servir a intereses un poco más humanos de los que sirve eso no es de los que sirve de los que sirve Gracias por ver el video.